Si la hermosura doliera, o fueron mal ignorados, estarías tú que te murieras, pues es tu belleza incomparable. Pero qué bueno que no duele la hermosura, al contrario, cómo se disfruta, porque si vamos a hablar de dulzura, tú serías la más dulce pura. Hasta la calaca se la piensa, sí señor, cuando pasear te ve, pues dice, quién será ese primón, que pasa y pasa, y no me ve. ¿De qué color son tus chanclas, o llevas zapatillas de alto tacón, si al pasar miles de suspiros arrancas, y hasta provocas infartos de corazón? Ya lo dijo la envidiosa calaca, sí señor, si no me he de llevar a esa flaca, entonces me llevaré a ese otro pelón, aunque me cueste la chanda. Ay, ternura, pareces una canción, de esas que hasta chifladitas suenan bonitas, te arranca suspiros del corazón, porque eres bella, alta y delgadita. Y ya se va esta triste y alegre calavera, ya se va a dormir para su frío rincón, y va gritando, ay, si la hermosura doliera, tú estarías en un grito de dolor, pero no. Si la hermosura doliera...